para preparar núcleos de pasteur vamos a macerar cerveza tipo lager en hojas de menta durante dos días vamos a incorporarle azúcar almidón claras de huevo mezclamos y llevamos a un baño maría hasta lograr una temperatura de 58 grados aproximadamente 10 minutos lo que vamos a hacer va a hacer pasar esta preparación a un sifón de óxido nitrógeno y le vamos a incorporar una garrafa inclinamos el sifón vamos a escuchar que ingresa el gas batimos y reservamos vamos a servir cerveza bien fría en una copa tres cuartos preparamos y hacemos un rulo luego vamos a flambear esta preparación y terminamos decorando con una hojita de menta y ese es nuestro núcleo de pasteur y